FM Patagonia Andina, la presión que le quedó después de este peritaje que se hizo ayer que marca la intencionalidad del hecho que quemó estas dos radios. Buen día chicos, bueno antes que nada quiero aclarar, la directora general de la radio sigue siendo la señora Elsa Rés mi función es directora artística que es digamos un cargo que hemos llamado así como para armar toda la parte artística de la radio llámese la programación nueva que íbamos a lanzar por estas horas justamente teníamos programas armados para salir a la mañana, también salir a la tarde había algún programa preparado para comenzar a salir a la noche y ayudarle, darle una mano a Elsa en todo lo que tenga que ver también con publicidad una tarea que nos habíamos impuesto con mi compañero, con Richard, con Florencio como para acompañar a Elsa en un momento en que tuvo que hacer algún tratamiento en Buenos Aires por problemas de salud, pero también dejar aclarado que está muy bien que agradece por supuesto todos los saludos, la solidaridad, los mensajes de la gente en este momento a ella no le gusta mucho salir al aire, así que bueno, por eso como yo no tengo problemas Recuerdo una sola entrevista que dio Elsa en vivo y una circunstancia también especial Yamila, ¿qué sensación les deja esto que ya confirman que el incendio fue intencional? Bueno, en realidad estuvimos bastante molestos como trabajadores porque la pericia tardó más de lo que hubiéramos deseado, la pericia tardó nueve días, nosotros nos imaginamos que en el transcurso de la semana por lo menos íbamos a tener la posibilidad de ingresar para ver en qué estado había quedado el estudio y demás y sin embargo no pudo ser así por problemas creemos burocráticos o no sabemos bien qué pasó, lo concreto es que el fiscal primero había pedido una pericia a alguien que tenemos aquí muy cerca, que sabemos que está capacitado para hacerla y bueno, el juez que intervino en la causa entendió que en realidad debía ser un perito de la provincia de Río Negro, de la policía de Río Negro que finalmente llegó allá. Me parece que tardó mucho la pericia, pero de todas maneras y pese al temor que teníamos que era que el viento o el clima afectara la escena, sin embargo el perito no tuvo ninguna duda y ayer nos confirmó que... Sobre todo se pudo mantener el lugar con custodia para evitar que aquel que incendió las radios volviera para tratar de tapar sus rastros. Claro, claro, pero quedó una custodia salvo el primer día que nos quedamos cuatro de los trabajadores, dos de cada radio, nos quedamos todo el primer día haciendo, nos turnábamos para hacer guardia y que no ingresara nadie, después ya quedó un personal policial durante todo el tiempo. Pero bueno, lo que nos preocupaba era esto, que por ahí el viento o si llovía, que hubiera huellas que se borraran, pero sin embargo el perito ingresó inmediatamente. Yamila, los equipos de Patagonia Andina están bien, ustedes van a poder volver al aire dentro de poco, ¿no? Nosotros volvemos, si Dios quiere, muy pronto al aire. Los equipos de Patagonia se salvaron porque gracias al trabajo que hicieron los bomberos esa misma noche, en un momento que lograron contener el incendio del lado de Comarca, nos dejaron ingresar a los trabajadores que habíamos llegado enseguida al lugar y pudimos sacar absolutamente todo antes de que tuvieran que arrojar más agua para apagar el fuego desde el techo. Así que los equipos nuestros se salvaron absolutamente todos. No habíamos podido ver cómo estaba el equipo transmisor porque desde el momento que nos pusieron custodia no habíamos podido revisarlo, pero estimamos que está todo en condiciones. El resto, la consola, los micrófonos, bueno, teléfonos, todo está en condiciones de salir al aire. Yamila, más allá de la sensación de impotencia, ¿ustedes manejan alguna hipótesis? ¿Quién pudo haber sido el autor de esto? ¿Las causas estaban tocando algún tema que molestara a alguien en particular? No, Patagonia andina no, no habíamos recibido amenazas, no estábamos tocando el programa que hacemos nosotros es de entretenimiento, de juegos, de leer noticias, algún que otro comentario, pero no habíamos atacado a nadie, no habíamos puesto el foco sobre alguien en particular. Sabíamos que nos esperaban, bueno, algunos meses difíciles porque se vienen las elecciones y obviamente se pone todo un poco más complicado, pero hasta ahora... Y relacionado a la otra radio, ¿puede tener alguna connotación con la misma emisora, con FM Comarca Andina o por la actividad social que tiene su referente, Jorge Ronco? No lo sé, yo no me animo a decirlo, chicos. A mí me quedó claro lo que dijo el perito que fue intencional y después ojalá se pueda determinar en algún momento qué pasó. Yo personalmente tengo el convencimiento de que contra Patagonia no fue. Claro, bueno, pero en el sentido de Fernando es más o menos lo que se comenta aquí en el bolsón, ¿no? Sí, yo también he escuchado esos comentarios, pero preferiría que hablaran ese tema con Jorge. ¿Puedo hablar con Jorge? Sí, sí, sí. Obviamente hemos estado en contacto también con Jorge y con el resto del personal de la radio porque los chicos se quedaron sin trabajo. ¿Pero él siente que hubo un atentado hacia esa persona? Sí, él sospecha que sí. Sí, después que ocurrió nosotros nos enteramos que desde hace un tiempo a esta parte la radio Comarca venía sufriendo cortes de energía desde el pilar de la luz. Esos cortes por el sistema que tiene la computadora de Patagonia no afectaban nuestra transmisión, pero el señor Ronco tenía que volver los domingos a poner de nuevo en marcha su radio. Hay que recordar que Patagonia tiene un UPC que le genera energía aunque hayan cortado la energía del pilar. Exactamente. Es muy grave esto, ¿no? Lo que nos comentás Yamila. Venían cortándole la luz en el pilar. Si es así, claro que es muy grave. Y ojalá que se investigue porque esto nos afecta, me parece que a todos, como comunidad, esto no puede ocurrir. Como periodistas nos tenemos que poner todos en alerta porque esto no puede pasar. Yo en realidad no conozco los contenidos de la otra radio porque como salíamos los programas en el mismo horario, no escuchaba, pero sé que es una radio que estaba teniendo muchísima audiencia, que cada vez aumentaban más los llamados porque eso nos contaban los chicos en las charlas cotidianas que por ahí teníamos. Y a mí me encanta que haya pluralidad de voces, chicos. Esto es algo que nos guste o no nos guste, se tienen que escuchar absolutamente todas las opiniones. Y está bueno que esto ocurra. Bueno, Yamila, transmitirle la solidaridad a todos los medios que estamos aquí y que en esto no hay competencia. Tenemos que defendernos entre todos. Exactamente. Ojalá que siga ocurriendo. Yamila, ¿cuántos chicos se quedaron sin trabajo? Tres. De comarca se quedaron tres sin trabajo. Indirectamente son muchos más. Claro, obviamente. De todas maneras me parece que existe la iniciativa de volver a ponerla en marcha. Por lo menos los chicos están con mucha fuerza y tienen todo nuestro apoyo. Sabemos que hay un ofrecimiento de otros medios con equipos. De todos lados. La buena noticia en todo esto es la solidaridad y también que ustedes ya comenzaron a sanear el edificio de lo que llegó de Patagonia para poder, vos no querés dar fecha, pero es muy probable que el lunes, la 93.3, estén nuevamente al aire. Sí, es probable. Falta probar algunas cositas nada más. Desde ayer estamos limpiando, rasqueteando, jean, absolutamente todos los trabajadores. Y bueno, si Dios quiere, en muy pocas horas ya les vamos a confirmar, porque falta ver algunos detalles de los equipos. Pero probablemente en pocas horas estemos al aire nuevamente. Correcto.